Aventura, deporte y fiesta, esas son las características que pueden definir al descenso internacional del Sella, uno de los eventos de piragüismo más importantes del mundo y una fiesta de interés turístico internacional. Corría el año 1929 cuando Dionisio de la Huerta, junto a un amigo, decidió hacer una excursión en Piragua por el río Piloña, un afluente del Sella. Al año siguiente volvieron a repetir su hazaña, a la que se sumó otro piragüista más, aunque esta vez el río elegido fue el Sella y la ruta iba desde Arriondas arriba de Sella. Había comenzado una tradición. Año tras año el descenso se fue repitiendo, se sumaron nuevos participantes y comenzaron las competiciones. Amigos y vecinos se acercaban a las orillas del río para animar a los deportistas. Lo que comenzó como una excursión para contemplar el paisaje y disfrutar del río, se ha convertido en todo un acontecimiento, aunque sin dejar de lado su origen, el amor por la naturaleza y el tributo al río. La fiesta comienza a primeras horas de la mañana, cuando la gente va llegando a Arriondas para disfrutar de la competición. A las 11 se celebra un peculiar desfile en el que multitud de personas recorren las calles caminando o a bordo de los más curiosos artilugios rodantes. A las 12 comienza la carrera con su ya famosa frase de inicio, guarde el público silencio y escuche nuestra palabra, la cual fue pronunciada por el propio Dionisio de la Huerta hasta su fallecimiento en 1995. En ese momento miles de piraguas se lanzan al río. Profesionales, amateurs y demás aventureros comienzan así el descenso internacional del sella. Una vez que la carrera ha terminado, siguiendo una tradición que también comenzó Dionisio de la Huerta, tanto los piragüistas como los asistentes se dirigen a los campos de Ova, donde se celebra una comida campestre, se baila el son de diferentes grupos de música popular y se hace la entrega de premios. Pero para muchos el descenso continúa por la noche, cuando tanto Riva de Sella como Arriondas se ven inundadas por miles de personas que hacen del pueblo una fiesta hasta llegado el amanecer.